Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a su informativo desde la U. Gracias por acompañarnos aquí en su canal UCR en esta, que es una ocasión especial, una edición de una hora del informativo con motivo de la celebración del 75 aniversario de creación de nuestra universidad. Pero antes quiero aprovechar un momento para agradecer al personal técnico del informativo, al personal técnico del canal y a la oficina de divulgación de nuestra universidad, quienes en conjunto hicieron posible este especial de una hora que hemos producido con mucho interés, con mucho respeto y con mucho cariño para todos ustedes allá en sus casas. Salud y educación son tan solo algunos de los campos en los que la acción social de la Universidad de Costa Rica incide para que muchas personas tengan mejores condiciones de vida. Conozca en el siguiente reportaje de nuestra compañera Julieta Alarcón en qué consiste el eje de acción social de la universidad y su impacto en nuestra sociedad a través de dos de sus proyectos. Creí que no lo iba a lograr y todas las que he hecho las he pasado y ahora me faltan solo dos materias para terminar el bachillerato. Y antes decían, no, yo voy a hacer solo el bachillerato y ya, y eso es todo lo que quiero hacer, pero ahora ya me motivaron a entrar a la universidad y ya ando buscando qué carrera estudiar. Ya tener el bachi me hace ponerme a pensar que ya puedo llevar una carrera y ya tener algo mejor para mi hija el día de mañana, una profesión. Volver a las aulas para concluir sus estudios de bachillerato y darles una mejor condición de vida a sus hijos es el propósito de Tiffany y Paula. Ellas son dos madres solteras que estudian en el programa de educación abierta de la UCR, un proyecto de extensión docente de la Vicerrectoría de Acción Social que les permite a los funcionarios y las funcionarias, sus familiares y personas de la comunidad, cruzar la educación secundaria. El programa de educación abierta inició casualmente hace 10 años exactamente, a partir de una solicitud que hicieron 40 funcionarios de aquí a la U a las autoridades universitarias para ver si se les podía facilitar concluir los estudios de bachillerato. Entonces a partir de eso se consultó con el MEP y logramos abrir el programa en septiembre del año 2005. El apoyo educativo a la población adulta es un claro ejemplo del impacto de la acción social de la UCR en la vida de muchos costarricenses. Este eje forma parte de una de las actividades más importantes de la Universidad de Costa Rica, que la vincula con las comunidades y pone al servicio de estas el conocimiento y el recurso humano que logran conjuntamente un cambio que mejora la calidad de vida de las personas. Los proyectos de acción social de la UCR abarcan temáticas de salud, derechos humanos, desarrollo comunitario, artes, tradiciones, educación y socioproductividad. En el campo de la salud, el proyecto de extensión docente, apoyo educativo para pacientes depranocíticos de Costa Rica, ayuda a las personas con depranocitosis, una malformación de los glóbulos rojos de la sangre. Este proyecto ha permitido que el personal médico y los pacientes conozcan sobre los síntomas y los efectos de este padecimiento, realizar exámenes de detección en zonas alejadas y trabajar conjuntamente con la Fundación Fundrepa, que investiga la enfermedad y les brinda apoyo a las personas que la padecen. Con la UCR podemos ahora, gracias a ellos, hacer giras a diferentes provincias, contar con el apoyo de personas profesionales en el área, matólogos y microbiólogos, que pueden complementar, por así decirlo, esta información que se le da. Las charlas son a familias de personas afectadas y también a personales de salud. ¿Qué es lo que busca es eso? Una mejor divulgación del problema de la drepanocitosis en Costa Rica, que sea conocido y que ese apoyo educativo permita poco a poco digamos una mejor atención a las personas que lo padecen, si se puede prevenir, cómo se puede prevenir, mejorar si se pudieran las atenciones a nivel hospitalario. La acción social de la UCR se realiza a través de tres modalidades. La extensión docente, que promueve la educación y el trabajo en comunidad. La extensión cultural, que permite un intercambio con las comunidades a través de una experiencia colectiva y creativa por medio de la cultura. Y por último, el trabajo comunal universitario, que es una actividad académica donde estudiantes y profesores llevan a cabo proyectos que inciden en los problemas y necesidades de las comunidades. De manera que lo que nosotros establecemos con las comunidades es un diálogo, a partir del cual se nutre la acción social misma y de vuelta se realimenta la investigación y la docencia. El despliegue de actividad que realiza la universidad a través de la acción social es extraordinario a lo largo y ancho del país. Y es que precisamente la UCR invierte gran parte de recursos en el eje de acción social. Veamos la cantidad de proyectos inscritos en cada una de las modalidades y el presupuesto que destina la Vicerrectoría de Acción Social para el año 2015 En la modalidad de extensión cultural están inscritos 98 proyectos, de los cuales solo 87 cuentan con un presupuesto de 341.598.292 colones. En la modalidad de extensión docente están inscritos 398 proyectos, de los cuales solo 210 cuentan con un presupuesto de 200.345.992 colones. En la modalidad de trabajo comunal universitario están inscritos 137 proyectos, de los cuales solo 124 cuentan con un presupuesto de 94.637.958 colones. La acción social de la UCR colabora solidariamente con las comunidades y a través de la investigación y la docencia contribuye para que muchos y muchas costarricenses logren mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. Trabajar con este proyecto de la U ha sido muy beneficioso para la fundación porque somos una organización pequeña, sin fondos económicos de ningún tipo prácticamente. Me ha servido para motivarme como persona, como mujer y para seguir adelante, para cumplir un sueño que jamás creí que iba a cumplir. Soy Diana Ramírez, soy violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional y para mí la UCR es un laboratorio vivo de aprendizaje. ¡Gracias! 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 Para mí la UCR significa el baluarte académico de Costa Rica, una universidad de gran renombre mundial que nos ha puesto en el mapa mundi, ¿verdad? En una forma muy estratégica y muy bien hecha. Yo creo que es claramente la universidad más destacada del país, ¿verdad? La más antigua. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial por el 75 aniversario de Fundación de la Universidad de Costa Rica. Cumplir 75 años es más que celebrar una fecha. Si bien es cierto, en nuestra universidad nos caracterizamos por ver hacia el futuro, hacia mejores tecnologías en salud, en desarrollo sostenible, en ciencia, en medicina, en investigación, en acción social, nunca está de más mirar un poco al pasado y ver de dónde venimos, para motivarnos y construir una idea de lo que vendrá. No sólo para la U, como la conocemos, sino para la educación superior pública costarricense en general. Disfrute en un reportaje fotográfico de nuestro compañero Jafet Mora un breve recorrido por la historia de nuestra universidad y recordemos los principales momentos que marcaron el rumbo de lo que es hoy la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica fue una idea que comenzó a gestarse en la primera institución de educación superior del país, la recordada Universidad de Santo Tomás. Fue precisamente en el año de 1843 cuando se firmó el decreto que transformaba a la Casa de Enseñanza Santo Tomás en una universidad. Tras 45 años de funcionamiento, se decretó cerrar Santo Tomás. Además, se acordó crear escuelas superiores de derecho y notariado, de medicina y de ingeniería. Ya para el año de 1897 también se conformaron las escuelas de farmacia y bellas artes. Y estas escuelas eran escuelas pequeñas que funcionaban básicamente en el caso de derecho y farmacia con lo que pagaban los estudiantes en términos de matrícula y derechos y con un fondo que venía de la antigua Universidad de Santo Tomás. Hacia la década de 1920, hacia el final, estas dos escuelas empezaron a tener serios problemas financieros y ya en la década de 1930 el Estado costarricense tiene que asumir el financiamiento de esas tres escuelas. Las primeras décadas del siglo XIX fueron testigo de continuas ideas para crear una universidad. Sin embargo, el contexto sociopolítico, oligárquico y liberal impidieron su consolidación. Luis Demetrio Tinoco, como secretario de Educación Pública, fue uno de los principales impulsores de la creación inmediata de la institución. Incluso su condición para ser secretario fue que el presidente estuviera de acuerdo en la creación de la Universidad de Costa Rica. Es precisamente el 26 de agosto de 1940, cuando se decreta el inicio de una institución docente y de cultura superior. Bajo el gobierno del entonces presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, la Universidad de Costa Rica comenzó a caminar hacia una historia llena de éxitos, logros, profesionalismo, pero sobre todo una lluvia de aportes para nuestro país y su desarrollo. Costa Rica había quedado un poco rezagada, como el resto de Centroamérica, donde había universidades que venían desde la época colonial. Ahora, el contexto en que se funda la Universidad de Costa Rica, más bien es un contexto donde hay un interés creciente del Estado, en este caso representado por el gobierno de Calderón Guardia, de centralizar una serie de procesos y actividades. El 7 de marzo de 1941, la Universidad de Costa Rica abrió sus puertas en el céntrico barrio capitalino González Laman, con 719 estudiantes matriculados, fue el inicio de un camino mirando hacia la luz, mirando hacia los costarricenses, brindándoles la oportunidad de profesionalizarse. La Universidad de Costa Rica tuvo una política muy clara desde su nacimiento. Se definió como un ente de educación pública, que se fue consolidando y enriqueciendo cada vez más en la formación de profesionales de calidad mundial. La Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y la Rectoría, han sido la estructura tripartita primordial y constante, organización que significó la solidificación de la autonomía universitaria. En 1946, se realizó el primer consejo universitario, con respetados académicos como Carlos Monge Alfaro, Abelardo Bonilla y Rodrigo Facio Vrenes, que preocupados por la desarticulación de las escuelas universitarias, se reunieron para unificar la educación superior del país. Además, uno de los principales resultados de este congreso es la creación de la Facultad de Estudios Generales. Para 1956, la Facultad de Ingeniería daba inicio a lo que hoy conocemos como Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Se comenzaba a construir el sueño de muchos que hoy nombran a las bibliotecas y demás órganos que recuperan la memoria de quien los hizo nacer. Uno no podría pensar la Costa Rica actual sin la Universidad de Costa Rica. Y ese impacto, digamos, se magnifica aún más por la creación de los centros regionales que han llevado la educación superior a otras partes del país. La regionalización de la universidad, empezando por la sede de Occidente en San Ramón, se gestó en el tercer congreso universitario celebrado en 1973. Posteriormente se llegó al Atlántico, a la zona de Limón, se construyó la sede del Pacífico y la sede de Guanacaste. La Vicerrectoría de Investigación y la de Acción Social se tejieron también como resultado de este congreso y comenzaron a llevar los logros de la U hacia afuera de las aulas y laboratorios. En 1980, ya la universidad contaba con 11 unidades de investigación y para los años 90, la U comienza a trabajar en el uso nacional de la Internet, convirtiéndose en el principal gestor de la red en Costa Rica. En el 2001, la Universidad de Costa Rica es declarada Institución Benemérita de la Patria y la Cultura Costarricense por sus enormes aportes a los diversos campos sociales, tecnológicos, científicos y culturales del país. A mí me parece que en este momento la universidad está de nuevo en un proceso de cambio, un proceso que involucra una mayor inversión en las áreas de alta tecnología, de las ciencias físicas, exactas y naturales y que va a llevar probablemente a la universidad en unos pocos años a tener un impacto todavía mayor en distintos campos de la sociedad costarricense. La creación de los medios de comunicación de la universidad, de la ciudad de la investigación, la fundación de las bibliotecas, incluso del estadio ecológico de la universidad, son tantos los esfuerzos que ha desarrollado la U para conformar la mejor institución de educación superior. La universidad es una institución que trabaja, se actualiza y se esmera por dar la mejor formación a sus estudiantes y docentes. Hoy la Universidad de Costa Rica cuenta con 12 sedes y recintos universitarios, 240 opciones académicas desde diplomados hasta posgrados en las universidades más importantes del mundo, respaldadas por los 257 convenios internacionales que posee la universidad con hermanas e instituciones de educación superior. Somos hoy 38.000 estudiantes matriculados, además de los 7.000 estudiantes admitidos cada año. A esto se suman los 3.000 estudiantes en posgrado y los 2.800 estudiantes adultos mayores, cerca de 1.700 proyectos y actividades de investigación y 480 proyectos de actualización y capacitación. La Universidad de Costa Rica sigue mirando hacia la luz. Para mí la Universidad de Costa Rica es un mundo, mi mundo, lleno de conocimiento y oportunidades. Adrián Mena Martínez y estudio enseñanza del inglés. Realmente la Universidad de Costa Rica juega un papel sumamente importante y si realmente, posiblemente, si no hubiera esa iniciativa, a rato ni el Festival de los Manglares existiera. Entonces, para solamente hacerte un ejemplo de cuán importante es la UCR, como le decimos popularmente, para nosotros es un elemento importantísimo. Es más, es quienes nos motivan, es quienes nos hacen soñar, es quienes nos hacen ver más allá de lo que nosotros vemos normalmente, es quienes nos hacen que los chicos sueñen con un futuro diferente, con un ambiente diferente. Bueno, mi nombre es José Rojas Méndez, soy el director de la Escuela de Sierpe. de la Escuela de Sierpe. Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial de su informativo desde la U de una hora por el 75 aniversario de fundación de nuestra querida Alma Mater. ¿Sabe usted cuántos proyectos de investigación, centros e institutos tiene la UCR? ¿O sabe usted de qué manera beneficia a la población con sus investigaciones? Le invitamos a conocer a través de una historia de vida, de qué manera el eje de investigación de la UCR repercute en nuestra sociedad. Un reportaje de nuestra compañera Crisia León. Ella es Florizumbado y es parte de la población adulta mayor de nuestro país. Debido a una serie de padecimientos de salud, llegó a tomar 27 medicamentos diarios por mucho tiempo. Sin duda alguna, era una tortura para ella. Sin embargo, a través de un proyecto de investigación sobre seguimiento farmacéutico en enfermedades crónicas, su propia hija de 27 años y estudiante avanzada de farmacia de la UCR, logró ayudarle a mejorar su calidad de vida. En la forma de tomar las pastillas, porque antes me las tomaba como mamá juntas, entonces una chocaba contra la otra. Y al hacerlas con la dieta, con el horario que ella me puso, entonces ayudó mucho. Subamos en el estómago, más que todo para el reflujo y para que no me cayera mal. También me ayudó para bajar el colesterol, los triglicéridos y hasta de peso también bajé un poquito. Se le dijo cómo se tenía que tomar los medicamentos y ahora ella siente que sí ha tenido una mejoría en la sensación, digamos, de acidez que tenía, porque antes no se tomaban los medicamentos de la manera que tienen que ser, digamos, esos medicamentos en específico. O con la parte del sueño también se le hizo un boletín, como un afiche del higiene del sueño, que son medidas que ella puede tomar para mejorar la condición que tiene de insomnio. En el proyecto de investigación no solo participó Silvia, sino también estudiantes del curso Atención Farmacéutica e investigadores del Centro Nacional de Información de Medicamentos CIMED de la UCR al servicio del país desde 1983. Entre las labores que realizan los investigadores del proyecto están la revisión de medicamentos y la detención de interacciones y reacciones o de posibles problemas de efectividad. Todo esto bajo la metodología DATER. Nos permite tener una visión del caso para uno poder estudiar lo que son las interacciones entre los medicamentos que toma la paciente o algún efecto adverso que le pueda causar de los medicamentos que está tomando. Y eso nos ayudó como guía para uno dirigirse hacia cuáles intervenciones son las que uno va a realizar. También nos hizo como la parte creativa desarrollarla, porque no es algo que nosotros hagamos mucho en esta carrera, ¿verdad? Entonces era como, ¿cómo le puedo yo hacer esto bonito a la paciente para que le guste y lo siga? O digamos como el pastillero, ¿cómo puedo hacer yo, digamos, algo que le quede cómodo para que ella pueda de verdad ser adherente al tratamiento y que la intervención tenga un resultado positivo? Es un proyecto que a mí en lo personal me encanta porque creo que funciona perfectamente los tres componentes esenciales de la Universidad de Costa Rica, es decir, acción social, docencia e investigación. ¿Por qué los fusiona? Bueno, porque claramente es un proyecto que está vinculado al CIMED, que es de acción social y que es de servicio a la comunidad. De investigación, pues porque tiene que ver con datos de pacientes y pues pasa por un comité ético-científico que lo avala como tal. Y de docencia porque los estudiantes, tanto de grado como de posgrado, se ven involucrados en el proyecto. Así como Doña Flory, desde el 2012, muchos costarricenses con enfermedades crónicas han sido abordados, han recibido atención integral y han mejorado su estado de salud gracias a este proyecto de la UCR. Este es tan solo un ejemplo de cómo, a través de la investigación que se genera en la Universidad de Costa Rica, se beneficia a la población del país. Así que, demos un vistazo numérico a este trascendental eje de acción de la UCR. En primer lugar, de acuerdo con datos de la Vicerrectoría de Investigación, la Universidad de Costa Rica es destacada como la institución que realiza el porcentaje más alto de investigación en Costa Rica, en todas las áreas de conocimiento. La investigación es fundamental porque es llevar a la práctica muchas de las cosas que igualmente nuestros estudiantes, si lo vemos desde el punto de vista de estudiantes, pues llevan en las aulas y lo tienen presente. Por otro lado, es el desarrollar acciones novedosas, ideas y coadyuvar a la resolución de problemas nacionales. Estamos hablando desde establecimiento de políticas públicas hasta el desarrollo de un nuevo producto que puede ser tanto en el área agroalimentaria, en el área de la farmacia, en el área agrícola, como en el área de las ingenierías. La sociedad costarricense y la sociedad mundial en general se enfrentan a una serie de problemas en los cuales, mediante la preparación de nuestros docentes, de nuestros investigadores, conjuntamente con nuestros estudiantes, se enfrentan al reto de resolver esos problemas de una manera muy creativa. Cada una de estas ramas cuenta con institutos y centros de investigación. En total, son 46 y cada uno de ellos desarrolla múltiples proyectos. En 2015, por ejemplo, la Vicerrectoría de Investigación tiene registrados 1,220 proyectos y en total la universidad cuenta con 1,731 investigadores e investigadoras. Pero no solo contamos con institutos y centros de investigación. La UCR también pone al servicio del país 20 estaciones y fincas experimentales y cuatro unidades especiales, que le han dado una mayor proyección a la investigación universitaria y que han atendido las demandas de la comunidad rural costarricense, como por ejemplo en las zonas de Santa Ana, San Ramón, la Unión de Cartago, Alajuela, Heredia, Limón, entre otras. La Universidad de Costa Rica es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país y aún más, su quehacer científico también es reconocido y útil para la comunidad internacional. Somos la UCR. Grandes acciones, grandes logros. ¿Qué impacto tiene la UCR con sus investigaciones? Es muy diverso. Uno puede analizarlo esto dependiendo de diferentes indicadores, pero uno puede ver, por ejemplo, la participación de tanto estudiantes como investigadores y investigadoras en congresos internacionales. Podemos ver el número de publicaciones, el número de citaciones que tienen algunas en algunas de nuestras áreas, contribuciones y reconocimientos que reciben los investigadores y investigadoras a través de esto. Y esto lo podemos datar y es parte justamente entonces del reconocimiento del buen nivel de investigación que realiza la universidad. Mi nombre es Sandra Kaufman y yo trabajo para el proyecto MAVEN de Goddard Space Flight Center. Para mí la Universidad de Costa Rica son mis raíces de profesional. Yo gasté tres años y medio aquí en la Universidad de Costa Rica y todo lo que yo aprendí en Ingeniería Industrial ha sido de las bases para lo que yo hago. Fueron tres años y medio que, aunque no me gustaba Ingeniería Industrial, han sido las bases para trabajar en la NASA, no solamente porque tengo los grados de Ingeniería y de Física y lo que sea que tenga, pero los procesos que me inculcaron en el programa de Ingeniería Industrial es algo que la NASA necesita, la NASA es todo proceso, proceso, proceso y esa fue la fundación de todo lo que yo hago. Es la raíz de todo. Mi nombre es Omar Gerardo Lizano, soy físico de profesión, graduado en la Universidad de Costa Rica y ocenógrafo físico, graduado en la Universidad de Puerto Rico. Desarrollar la oceanografía física, un campo totalmente virgen en Costa Rica, me ha permitido a nivel personal investigar cosas más allá de las que incluso aprendí en mis estudios de doctorado en oceanografía física. La preparación de profesionales que se da a nivel de Costa Rica es muy importante, donde se le da importancia a la investigación. En ese campo me he desarrollado tanto en mareas, corrientes, oleajes, dinámica del usuario, aplicaciones de sensores remotos, pronóstico de oleaje, estudio de impacto ambiental y cosas así que me han permitido y nos han permitido alcimar, dar una imagen de un componente social muy importante en Costa Rica sobre lo que estamos haciendo en las ciencias marinas. Gracias por ver el video. Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial por el 75 aniversario de fundación de la Universidad de Costa Rica. Y precisamente en esta ocasión del 75 aniversario, escucharemos ahora el mensaje del señor rector de la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica es un proyecto colectivo de gran importancia para la nación costarricense. Cuando ella fue creada en 1940, se hizo con la conciencia de que la universidad que en ese momento emergía, iba a ser una institución que iba a contribuir de una manera muy importante, muy significativa al desarrollo del Estado Social de Derecho. La Universidad de Costa Rica se convirtió así en una de las más importantes herederas de la gran reforma social costarricense. Por supuesto que tiene sus antecedentes y encontramos sus raíces en la Universidad de Santo Tomás. Universidad de Santo Tomás que, a pesar de haber sido cerrada formalmente, sobrevivió, más bien pervivió a lo largo de diferentes instituciones e instancias que la componían, las cuales fueron a su vez la base de la nueva universidad. Esta nueva universidad ha tenido un impacto extraordinario sobre la vida social, económica, sobre las actividades productivas y, por supuesto, también sobre la vida cultural en todo sentido. De esta manera, creo que al cumplir 75 años, debemos resaltar cómo la sociedad costarricense realmente sería mucho más pobre en todo sentido, en el sentido cultural, en el sentido social, en el sentido político, en el sentido económico y productivo, si no contara con esta extraordinaria institución que divulga el conocimiento, que extiende su actividad a todos los cantones de nuestro país y que con la docencia, la investigación y la acción social, ha creado lazos de cooperación recíprocos con toda la sociedad costarricense. No solo transmitiendo su conocimiento y siendo solidaria con toda ella, sino, al mismo tiempo, siendo receptiva de los saberes que también se han gestado en la comunidad costarricense. Entre la comunidad costarricense y la Universidad de Costa Rica, de esta manera, existe una profunda, una profunda y muy sólida resaltar reciprocidad. Al cumplir 75 años, debemos pensar en las generaciones que han gestado y gestionado esta institución. Esta notable institución es el resultado de la acción de muchas personas, hombres y mujeres, jóvenes de todas las edades, que con su sabiduría, con su compromiso, con su vocación, han hecho de esta universidad una institución esencial de la sociedad costarricense. Al cumplir 75 años, también agradecemos, no solo a las generaciones de universitarios y universitarias, agradecemos al pueblo de Costa Rica la generosidad, la bondad con que ha vuelto sus ojos hacia nosotros. Y también renovamos nuestro compromiso con la sociedad entera. Somos la Universidad de Costa Rica, la universidad dedicada a la nación costarricense y comprometida con los más nobles ideales de su pueblo. Por medio de nuestro quehacer, la UCR contribuye también con la preservación del patrimonio cultural. Clara muestra de ello el siguiente reportaje sobre el trabajo de la UCR en los territorios indígenas del país. La Universidad de Costa Rica Floribet es una activa estudiante y líder de su comunidad que actualmente cursa el bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en lengua y cultura cabecar. En el 2014, se graduó la primera promoción de esta carrera que se ofrece en la sede del Atlántico. La carrera es una respuesta interuniversitaria al acceso a la educación superior pública para las comunidades cabecas de Cierripó y busca la promoción de una educación culturalmente pertinente. La idea es ahora tratar de darles educación, pero respetando su cultura. Estoy entrando en una carrera donde nos abre una puerta a mi comunidad y pienso que no hay un obstáculo que nos detenga. La Universidad de Costa Rica contribuye a consolidar la integración del quehacer universitario con una población con pocas oportunidades de acceso a la educación, respetando su identidad, sus valores y su cultura. Mi nombre es Joseby Hernández, soy de La Cuesta, de Corredores Punta Arenas. La UCR para mí es el camino a algo mejor. El camino junto a gente que realmente valoro y aprecio y me han hecho ser mejor. La UCR para mí es el camino a algo mejor. Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial por el 75 aniversario de fundación de la Universidad de Costa Rica. Una institución como la UCR se dedica al bien común y a posibilitar mejores oportunidades de crecimiento personal y profesional. Por eso queremos mostrarle el siguiente reportaje. Soy UCR. La UCR para mí es el camino a algo mejor. Vengo de Pérez de Ledón, del sector del Chiripó, precisamente. No sé, me encanta leer. Soy aficionada a eso. Bailar, estudio promoción de la salud. Me encanta ayudar a las personas. Bueno, yo soy Braulio, vengo de un pueblo que se llama Palmital. Tengo 21 años, soy estudiante de Ingeniería Química. Quiero también empezar la carrera de Química Pura. Me encanta, creo que soy muy curioso con lo que veo alrededor, entonces por eso me encanta mucho la ciencia. Yo soy Johan, tengo 18 años, soy estudiante de Contaduría Pública, vengo de Río Claro, es un, bueno para ser específicos, soy de Huaycara número 3, que pertenece a Río Claro. Es un pueblo muy pequeño, de hecho es como el último pueblo ya que hay. Este, es una zona muy montañosa, este, muy bonito. Sí, yo me crié cogiendo café. Hace unos años atrás todo el mundo vivía de lo que era la artesanía en Cahuya, ahora se ha ido perdiendo. Y solo como la gente más vieja, toda la que trabaja en eso, la gente ahora más bien como que trabaja en cosas como, no sé, más de comercio y así. Ahí cuando pasa un chisme todo el mundo se da cuenta porque en realidad son muy pocas las personas que viven ahí. Este, la zona en la que vivo es una zona un tanto pequeña, usualmente la gente de escasos recursos tiene que buscar cómo solventarse la vida, que usualmente es cortando palma, de coyolero. ¿Dónde me iba a quedar o cómo iba a pagar la U? Sí era, digo, un tema bastante delicado porque en realidad yo, bueno mi familia no hubiese, no hubiese podido pagarme la U para yo venir a estudiar, o un apartamento para yo venir a estudiar. Entonces, el hecho de que me dieran la beca, sí fue, este, dio una gran bendición. Claro, fue como un ángel caído del cielo porque ya había empezado a buscar lugares pero es muy caro para uno por la situación económica. Y de hecho me acuerdo que el jueves antes del lunes que entraba a clases todavía no tenía dónde vivir y yo decía, no, no sé qué voy a hacer. Me acuerdo que entonces estuve llamando a lugares a preguntar, que buscaba en internet, entonces preguntaba cuánto costaba, pero todos eran demasiado caros y así. Y es más que todo gracias a la Universidad de Costa Rica, debido a que sin ella ni tan siquiera podría estar aquí, debido a que mi familia no tiene la capacidad económica para poder traerme acá. En las residencias, nosotros tenemos residencias en todas las sedes de la universidad, en total son más de 800 estudiantes, pero en el Rodrigo Facio nosotros tenemos 435 estudiantes ubicados en tres edificios. Son estudiantes que proceden de todas las zonas alejadas del país, tenemos estudiantes de zonas indígenas, de Talamanca, tenemos muchísimos estudiantes de la zona sur, que es en su mayoría, de Guapi, de Limón, de todas las zonas lejanas del país. Esto es una parte de un esfuerzo sostenido de la universidad por la mejora de las condiciones de los estudiantes, que provienen de núcleos familiares en vulnerabilidad socioeconómica. Bueno, la U ha cambiado muchas cosas en mí, porque bueno, primero me ha dado la posibilidad de conocer a muchas personas, que bueno, han llegado a ser muy importantes en mi vida, amigos, prácticamente hermanos, especialmente en residencias. Con el paso del tiempo, un lugar en el que me he podido conocer, que me ha enseñado cómo vivir, cómo vivir como persona, cómo discernir entre las cosas buenas y malas. Es una oportunidad debido a que nos permite ser mejores personas, nos dan conocimiento. Es algo muy regocijante o muy placentero poder estar acá. Y lo más importante son los recursos que la universidad tiene para apoyar al estudiante, todo lo que son la oficina de salud, lo que son la oficina de los centros de asesoría estudiantil, el registro. Entonces, al estudiante no solo se le da alojamiento, sino se le dan todas las condiciones para que él tenga una estancia bastante cómoda para poder dedicarse a sus labores académicas. Más allá de ser un lugar de residencia como tal, son un lugar también de encuentro y de enriquecimiento personal. El aprender ha hecho una lucida totalmente diferente a la que era cuando llegó aquí, con una visión más crítica, con una mayor seguridad en sí misma. OCR para mí es una oportunidad. Es como mi segunda casa, de hecho, porque yo vivo aquí siete días a la semana, veinticuatro horas prácticamente no voy a mi casa muy seguido y entonces se ha convertido en un hogar. La UCR para mí en realidad se ha convertido en mi hogar y la casa donde yo vengo es como mi segundo hogar más bien, porque yo paso más tiempo acá que allá y aquí a mí me encanta, me encanta estar, me siento yo, me siento bien. Y de hecho ahora cuando uno va a la casa se siente como una visita. A cocinar, a comentar sobre cómo les fue en el día, si tienen una situación especial y entonces aquí se genera todo un nivel de convivencia y de relación entre ellos fraternal. Estudiar, de hecho la UCR ha hecho que me encanta estudiar, aprender cosas nuevas. Bueno, cuando yo termine la carrera espero realmente poder ayudar a muchas personas en mi pueblo o comunidades, porque bueno, por menciones de trabajar mucho con las comunidades, entonces yo realmente quisiera poder ser un medio para que esas personas lleguen a lograr sus sueños igual que yo lo estoy haciendo en este momento. Mi meta cuando saque mi carrera, entonces estudiar en el extranjero y poder regresar acá y trabajar como investigador o así acá en una universidad. Me gustaría ser profesor e investigador. Apenas termine mi carrera aquí en la universidad quiero hacer lo que es un posgrado en auditoría gubernamental. No sé, me gustaría poder devolverle a la nación lo que ella ha hecho por mí, que en este caso es la ayuda que me ha dado para poder estar acá, que nos ayudan económicamente, nos dan un espacio físico. Digamos que si la U no me hubiera dado una beca, no, probablemente hoy no estaría aquí. Es necesaria la universidad para Costa Rica, debido a que con ella se crea lo que es la formación en muchas personas que normalmente no tendrían en sí la capacidad para hacerlo en otro lugar. Es el esfuerzo de la Universidad de Costa Rica por cumplir con una de sus metas, con uno de sus propósitos más importantes, más sobresalientes. Nosotros tenemos que devolverle a nuestro país productos que sean siempre de excelencia, tanto en la docencia, la investigación y la acción social, como en todos los servicios que son propios de la vida estudiantil. La sede del pensamiento científico, de la creatividad, del futuro mejor para nuestra patria. Yo hice aquí solamente una parte de estudios generales y soy graduada de la UNA, pero desde allá siempre vi a la Universidad de Costa Rica como la hermana mayor. Gracias por haber compartido con nosotros este especial de una hora de su informativo desde la U en torno al 75 aniversario de la Universidad de Costa Rica. Este ha sido un trabajo producto de la capacidad profesional, del cariño y del respeto de quienes tenemos muy claro la enorme tarea que la historia le encomendó a esta universidad y que durante 75 años ha cumplido a toda cabalidad. Por eso, la UCR es grandes acciones, grandes logros. Les esperamos la próxima semana en una edición más de su programa Desde la U, en el cual le informamos sobre todo lo bueno que hace esta universidad en beneficio de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!